Como cada lunes nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches Guillermo. Buenas noches Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. El impedimento de la marcha campesina ocupó un lugar preferente en la agenda mediática. Igual repercusión tuvo en el ámbito internacional. Esta es la segunda ocasión que el gobierno pone todo tipo de obstáculos para que los campesinos no marchen. La variabilidad de las condiciones climáticas vuelve cada vez más difícil determinar estos cambios, cada día más impredecibles. Meteorólogos del centro Humboldt e Ineter deben realizar monitoreo constante debido a cambios inesperados en la predicción del clima. El economista Adolfo Acevedo, quien desde hace años viene dando seguimiento al comportamiento financiero del INSS, nuevamente aseguró que de continuar la tendencia en el manejo de sus fondos, con egresos superiores a sus ingresos, podría entrar en insolvencia en siete años. En un año de elecciones municipales, la destitución de 34 alcaldes, vicealcaldes y concejales en el lapso de diez años, por decisión de la dirigencia zaninista y obviando la ley de municipios, constituye un duro revés para la autonomía municipal. Guillermo, la gran noticia de la semana que ocupó la cobertura de todos los medios de comunicación fue la marcha organizada por los campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico y apoyada por otras organizaciones de la sociedad civil y también movimientos políticos. Una marcha que no se llegó a completar como estaba previsto porque la Policía Nacional hizo un gran despliegue de sus oficiales, tanto normales como antidisturbios. independientemente de que no se haya logrado efectuar la marcha, el efecto que tuvo creo que le es adverso al gobierno. La repercusión inmediata fue enorme, los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales informaron del evento y en un momento en que hay conversaciones con la organización de estados americanos y se habla de la necesidad de libertad de expresión y de libertad de movilización, no sé cómo o en qué clave va a ser leído afuera la determinación que tomó el gobierno central de Nicaragua porque la cantidad de información que hubo de parte de los medios, pues situó el evento en una dimensión de una enorme magnitud y por otro lado recordemos que hay siempre ese vacío de parte de los medios oficiales que siempre obvian informar sobre acontecimientos de esta naturaleza. Para ellos la noticia más importante fue la contramarcha organizada desde el gobierno y anunciada por la vocera oficial y vicepresidenta Rosario Murillo para celebrar oficialmente el Día de la Tierra. Era de esperarse, era de esperarse porque realmente cuando se anunció el mismo día, en la misma hora y en el mismo lugar, evidentemente esto iba a tener un despliegue especial de parte de los medios afines al gobierno. Pero también hubo algunas cosas que mostraban el tratamiento distinto que recibieron ambas manifestaciones. Las fotografías que yo vi sobre la manera como la Policía Nacional guiaba a quienes se desplazaban de otros lugares hacia Huigalpa y los retenes donde la Policía Nacional intervenía para que no marcharan, los otros manifestantes te daban una dimensión totalmente diferente pero que en vez de sumar de manera favorable a ese comportamiento, a esa actitud, pues la gente terminaba rechazándola. Llamó la atención particularmente la forma en que mantuvieron retenidas a tres mujeres opositoras desde la noche previa a la marcha. Vimos la foto de oficiales antidisturbios que mantenían retenidas a Violeta Granera, ex-candidata a la vicepresidencia por la oposición, a Asalia Solís, abogada constitucionalista y a Vigil también, la joven que forma parte del movimiento renovador sandinista. Una muestra de fuerza que al final de cuentas no tiene explicación. No, fíjate que yo a veces no entiendo la lógica con que procede el gobierno. Finalmente quienes ganaron la batalla en el aspecto mediático por la trascendencia que tuvo que las hayan retenido fueron precisamente estas tres personas. Inmediatamente las redes sociales se vieron copadas por informaciones de esta naturaleza. Y recordemos que los jóvenes en Nicaragua, y siendo mayoría, es a través de las redes sociales que se informan. Luego a través de las redes también aparecieron gestos de gente que estaba alrededor, llevándoles café, llevándoles otras cosas, demostrando el apoyo que tenían para quienes se veían impedidas de manifestarse. Entonces cuando yo me pongo, cuando yo pongo en la balanza los dos hechos y los sopesos, veo, al menos desde mi parte, que ellas son las tres grandes ganadores. Si el gobierno pretendía ganar de esta manera, yo creo que no lo logra. Los campesinos, uno de los motivos por los que marchan es por la defensa de sus tierras y ellos alegan de que mantienen un cuidado de las tierras, que mantienen una forma de producción sana con el medio ambiente y precisamente el tema del ambiente es otra de las cosas que ha llamado la atención de los medios de comunicación. Y es esta rara situación en la que Nicaragua está con granizo en el norte, con calores extremos en el Pacífico y también lluvias torrenciales en otras zonas del país. Si recordamos, el año pasado el invierno comenzó en abril y comenzó muy temprano. Y si nosotros nos atenemos a lo que dicen los expertos, los meteorólogos, tanto del centro Humboldt como de Ineter, donde fallan precisamente los pronósticos debido a los cambios bruscos que existen, donde ellos tienen que estar monitoreando, afirman los expertos, de manera constante, porque hay cambios bruscos. Entonces, a veces la gente se pregunta en qué consiste el cambio climático o cuáles son las consecuencias del calentamiento global. Yo creo que las manifestaciones de este fenómeno que se dieron tanto en Matagalpa, en Boaco, en Estelí, pues yo creo que son escenarios que permitirían a los expertos explicarnos precisamente estos fenómenos que están dentro de la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible. Hace muchos años, porque no sé cuántos tiene de fallecido el doctor Armando Rodríguez, uno de los matemáticos más prestigiosos de Nicaragua, que estuvo en la dirección de Ineter, decía que con todos estos cambios que había habido en el mundo, los modelos matemáticos fallaban. Y lo que manifestaron los dos expertos este fin de semana, lo que hacen es ratificar lo que decía él. Porque fíjate vos que te digan que la variabilidad del clima se presenta con tres horas de diferencia, creo que el trabajo que tienen que realizar todavía es más constante para poder darle seguimiento a estos cambios climáticos. Y prever el impacto económico que también tiene esto, porque el granizo, por ejemplo, en el norte del país causó daños en la agricultura. No, y los daños son para ti tipo siembra de ventana, que le llaman. El melón se ve fuertemente afectado con las precipitaciones fluviales, porque para esta época de verano es que lo logran sembrar. Y ellos, dentro de la proyección que se hacen, es que abril y los primeros días de mayo no va a haber agua. Yo creo que, dadas estas dos lecciones durante esta temporada, Managua ha llovido en estos días, ya ha llovido en Huaco, ha llovido en Chontales, en distintos departamentos del país, yo creo que el escenario de esas dos épocas que hay en Nicaragua, una seca y otra lluviosa, ya cambió. Otro tema que nos tiene que preocupar bastante y bastante es la posible insolvencia en la que puede caer el Instituto de Seguridad Social del país, según previsiones hechas por el economista Adolfo Acevedo, que se ha metido durante muchos años al análisis de las estadísticas de esta organización. Parece ser una institución que está entrando a cuidados intensivos. Yo no comprendo cómo distintas organizaciones vinculadas a este tema, irada a la sistematicidad con que a través de la prensa ha venido dando a conocer la situación del Seguro Social, el economista Acevedo Bol, no ha habido ninguna reacción. En algún momento yo esperaba que hubiese por lo menos declaraciones del representante del COSEP previniendo a toditas las personas sobre la situación que estaban viviendo. Los cálculos que se hacían, y esto es lo que preocupa aún más al economista, es que en el primer trimestre del año las cosas iban a cambiar, pero los egresos siguen siendo todavía mayores a los ingresos. Entre otras cosas, menciona él por la alta burocracia que tiene la institución. Siempre es lo que se ha planteado y lo que se ha discutido. Ahora, lo que creo que va a provocar alguna reacción, ojalá así sea, es que él establece que son únicamente siete años lo que tenemos que esperar para que entre ya en una situación de insolvencia. Algo tendrán que hacer las organizaciones que están vinculadas con el tema de la seguridad social, pero sobre todo los 800 mil nicaragüenses que están asegurados. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Lo veremos. Los medios de comunicación yo creo que están llamados a darle una cobertura especial a un hecho de esta naturaleza. Y principalmente una de las obligaciones de nosotros como periodistas y del periodismo de investigación es entender cómo se está utilizando esos fondos que son fondos públicos. Al final de cuentas se ha acusado, y ha habido grandes investigaciones, Octavio Enríquez, por ejemplo, en la prensa, que ha denunciado el hecho de que este dinero se está utilizando para financiar negocios privados de cuya eficiencia no tenemos conocimiento. Lo malo no es que lo financien, lo malo es lo último que apuntaste. Es decir, debería de verse cuál es la rentabilidad que va a tener y cuáles van a ser los resultados inmediatos y favorables para la institución. Tenemos también el hecho de una serie de reportajes que ha publicado Confidencial y el programa esta semana que tiene que ver con la autonomía municipal en un año en el que están previstas elecciones municipales. Ayer domingo, esta semana pasó un reportaje bastante amplio que tiene que ver con el tema de las destituciones de alcalde que Confidencial publica hoy también. En un año electoral y estando... Yo pienso que la OEA debe estar monitoreando la situación de Nicaragua y un tema de estos debería interesarle de manera prioritaria porque es un tema que atañe precisamente a la autonomía que deben gozar las municipalidades del país. Los 34, por ejemplo, despidos y la manera como se han hecho. Renuncias le llaman a ellos. Sí. Entonces, esto desde luego termina impactando a esta gente que ha sido defenestrada. Pero a mí me llamó la atención que el exalcalde de La Conquista, que fue el más explícito, el señor López, diciendo cómo fue que se produjo, dado una diferencia que tuvo, dice, aquí en Managua con Fidel Moreno y que eso fue en última instancia lo que ocasionó la separación de él del cargo. Cabe decir que por la decisión tomada por una autoridad electa en elecciones relacionada al uso de los fondos públicos en la alcaldía. Sí, pero él lo que dijo es que no consultó un desvío de fondos que iba a hacer porque él creyó que era más importante la demanda de los productores que para lo cual estaban destinados, que esa fue la fricción que se tuvo. Pero a mí lo que me resulta realmente sorprendente en última instancia es el hecho de que al final de la entrevista, luego que él haya rechazado esa situación y todo, dijo que ya le habían ofertado nuevamente para correr como alcalde. No sé si sea cierto o mentira lo que él dice. Y de manera muy campante lo vi en la televisión que dijo, yo estoy dispuesto a aceptarla. Es decir, no hay lecciones aprendidas. Pero también me parece que una contradicción que siendo el Frente Sandinista quien durante muchos años fue el que logró, incidió y hubo manifestaciones de su parte para que se aprobara, la ley de municipalidades y se lograra la autonomía de las municipalidades, en última instancia sea quien esté actuando a contrapelo con las manifestaciones iniciales que tuvo en relación a esta ley. Una muestra total de control del poder en todos los estamentos del país, es decir, desde el poder central hasta el control de los municipios. Pero es que hay una cosa, fíjate que en la historia política de Nicaragua, salvo durante un breve periodo que los alcaldes fueron electos y respetadas su autonomía, vos te encontrás que durante todo el siglo pasado y en lo que va del presente, la mayoría del tiempo, hablemos de 2007 en adelante también, ese breve laxo donde se respetó. Fíjate que el gobierno central termina sometiendo a las municipalidades, a sus directrices y por lo tanto lo que se traduce es en una desconfianza de parte de quienes eligen a esas autoridades para que le respondan a ellos planteando cuáles son sus necesidades. No es que te vengan desde arriba las directrices, no. No, es que yo como ciudadano de Huigalpa le diga al alcalde, mire, estas son las prioridades nuestras, que generalmente eso es lo que están discutiendo y es lo que se está condenando de parte de quienes fueron precisamente suspendidos o echados de sus cargos. Si ustedes quieren conocer más sobre la historia de los 34 alcaldes y vicealcaldes destituidos durante el gobierno del presidente Ortega, pueden ingresar al sitio confidencial.com.ni y leer el reportaje de mi colega Wilfredo Miranda. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy como cada lunes. Buenas.